Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden reparar el tiempo de ejecución de AVIES de error de GTA V, 140 DLL. Así que sin más preámbulos, comencemos. En primer lugar, abra su navegador y luego solo necesita escribir aquí Microsoft C++ y luego probablemente será el primer enlace, Descargas de Visual C++ aquí. Entonces, debe presionar eso y luego descargar estos tres archivos aquí. Puede ver con su escritorio y aquí, todos estos tres archivos aquí. Y luego, después de descargarlo en su computadora, lo que debe hacer aquí es instalarlo, ¿verdad? Así que solo haz clic y ya lo tengo. Entonces, para usted será Instalar o si no hay un botón de instalación como yo, solo necesita presionar Reparar y hacer lo mismo con todas estas cosas aquí, ¿verdad? Y después de eso, después de todo instalado, solo necesita reiniciar su computadora y el problema debería solucionarse. Y si no es así, intente descargar, como puede ver aquí, la versión 1030. Luego intente descargar e instalar básicamente el mismo proceso a la versión 10, a la 8 y a la 5. Pero si instala estos tres archivos aquí, debería funcionar para usted, ¿verdad? Así que eso es todo. Y si te ayudé, presiona el botón me gusta y suscríbete para más. Cuidarse. Adiós.